Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantener 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 Oso 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 Ratón Ratón Cebra 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 Tecken Dios De Deporte Deporte DETU Jardín Deporte Jardín Profesor Profesor Vaca Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón Cebra Cebra León 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 Zorro 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 Gato 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 Conejo 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 Rana 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 caballo enojado 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 perro 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 reloj 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 puerta 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 león león zorro gato gato conejo 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 rana rana caballo caballo enojado 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 perro perro reloj 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 puerta 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 salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Silla 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 Piso 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 Lección 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 Libro 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 Amigo 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 Estudiante 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 Escritorio Escritorio Tiza Flor Salón de clases Salón de clases Silla Piso Piso Lección Lección Libro Libro Amigo Amigo Estudiante Estudiante Escritorio Escritorio Tiza Tiza Flor Flor Cuerpo 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 Dedo 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 Mano Cara Cuerpo 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 Ojo 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 Nariz Nariz Boca 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 Pie 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 Cuello 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 Cuello. Cuerpo. Cuerpo. Dedo. Dedo. Mano. Mano. Cara. Ojo. Oreja. Oreja. Ojo. Ojo. Nariz. Nariz. Boca. Boca. Pie. Pie. Cuello. Cuello. Comida. 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 Pollo. 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 Pez. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Jumpan. 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 un pan huevo 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 patata 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 caramelo 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 arroz 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 azúcar 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 comida comida pollo pollo pez pez carne de vaca carne de vaca jumpan jumpan huevo 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 patata patata caramelo caramelo arroz 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 azúcar 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 mermelada 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 agua 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 Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 Ir 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 Contar 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 Bonita 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 Mermelada 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 Agua 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 Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 Ir 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 Contar 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 Escucha 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 Ven 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 Gestar 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 Ayuda 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 Decir 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 Otoño 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 Sentar 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 Llamada 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 Mira Amargo 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 Ven Ven Estar 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 Ayuda Ayuda Decir 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 Otoño 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 Sentar Sentar Llamar 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 Tontoengo Combienes Llamada freír hacer 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 tener 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 pierna pierna comprar 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 hornear 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 querer 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 hervir 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 corres 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 jugar 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 freír freír hacer hacer tener tener pierna pierna comprar comprar hornear hornear querer querer hervir hervir correr 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 jugar jugar cortar 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 salt salt saltar 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 canta 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 vestir 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 captura 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 nublado 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 Danza 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 Cortar Cortar Llorar Llorar Saltar Saltar Canta Canta Gracias Gracias Vestir Vestir Espere Espere Captura Captura Nublado Nublado Danza 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 Lavar 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 Detener 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 Dibujar 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 Caminar 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 Nadar 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 Después 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 Abajo 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 Clima 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 Morir 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 Volar 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 Lavar Lavar Detener 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 Dibujar 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 Caminar Nadar 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 Después Abajo 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 Klima Klima Clima Morir 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 Volar 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 púrpura 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 por 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 temprano 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 corbata 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 afuera 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 en en me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta vivir 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 muy 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 afuera un frio 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 púrpura púrpura por por temprano temprano corbata corbata afuera afuera en en me gusta me gusta vivir vivir muy muy frío frío grande 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 seco 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 completo 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 bueno 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 seco quinto otra otra vez otra vez otra vez alegre alegre Alegre. Alegre. Presente. 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 Sucio. 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 Pequeña. 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 Guay. 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 Grande. Grande. Seco. 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 Completo. Completo. Bueno. 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 Otra vez. Otra vez. Alegre. 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 Presente. Presente. Sucio. Sucio. Pequeña. 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 Guay. Guay. Rápido. 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 malo solo 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 ahora 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 limpiar 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 triste 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 dulce 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 corto 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 alto 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 rápido 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 malo 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 solo 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 ahora 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 limpiar 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 fácil fácil corto corto alto 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 permanecer 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 difícil 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 joven 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 Movimiento 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 Largo 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 Lento 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 Amarillo 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 Pobre 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 Caliente 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 Antiguo 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 permanecer permanecer difícil difícil joven joven movimiento movimiento largo largo lento lento amarillo amarillo pobre pobre caliente caliente antiguo antiguo verde 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 negro 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 gris 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 azul 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 cabra 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 pecho 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 Elefante 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 Serpiente 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 Delfin 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 Pato 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 Verde 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 Azul Cabra 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 Pecho Pecho Elefante 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 Serpiente 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 Delfin 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 Pato 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 Mojado 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 Bajo Hombro 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 Diente 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 Rodilla 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 Codo 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 Pulgar Atrás 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 Estómago 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 Mojado 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 Bajo Bajo Kudo Hombro Homero Hombro Codo Dedo del pie Dedo del pie Pulgar Pulgar Atrás Atrás Estómago Estómago Dentista 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 Enfermera 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 Bombero 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 Fondo 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 Trabajo 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 Familia 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 Abuelo 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 Abuela 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 Madre 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 Padre 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 Dentista Dentista Enfermera Enfermera Bombero Bombero Fondo Fondo Trabajo Trabajo Familia Familia Abuelo Abuelo Abuela Abuela Madre 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 Padre 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 Tio Tía 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 Hijo 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 Hija 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 Sobrina, sobrina, sobrino, 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 sobrino. Cuaderno, sobrino, sobrino, sobrino. Bolso, bolso, bolso. Tijeras, 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 tijeras. Lápiz 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 Tío Tío Tía Tía Hijo Hijo Hija Hija Sobrina Sobrina Sobrino 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 Cuaderno 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 Bolso Bolso Tijeras 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 Lápiz 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 Borrador Borrador Regla 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 Reglamento Pegamento Pegamento Desayuno 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 Almuerzo 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 Cena 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 Cocina 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 Plato 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Borrador Borrador Borrador, regla, regla, pegamento, pegamento, desayuno, desayuno, almuerzo. Almuerzo, cena, cocina, cocina, plato, plato. Tenedor, cuchillo. Vegetal, vegetal. Vegetal, vegetal. Pimienta, pimienta. Pimienta, pimienta. Cerdo, cerdo. Cerdo, cerdo. Sandwich. 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 Ropa. 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 Sombrero. 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 Botas. 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 Botas Falda 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 Chaqueta 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 Camisa 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 Vegetal Vegetal Pimienta Pimienta Cerdo Cerdo Sandwich Sandwich Ropa Ropa Sombrero 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 Botas Botas Falda 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 Chaqueta 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 Camisa Camisa Pantalones 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 Costoso costoso futbol bicicleta voleibol 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 badminton 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 béisbol 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 punto 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 l 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 cocinar entender 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 escribir 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 pensar 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 hablar 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 anillo 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 llenar 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 Llegar 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 Tratar Tratar Cocinar Cocinar Entender Entender Escribir Escribir Pensar Pensar Hablar Hablar Anillo Anillo Llenar Llenar Alabanza 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 Llegar 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 Cambio 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 Beber 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 Enseñar 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 Necesitar 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 Dar 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 Responder 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 Aprender 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 Terminar 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 Comer 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 Comer. Comer. Descanso. 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 Cambio. Cambio. Beber. Beber. Enseñar. Enseñar. Necesitar. Necesitar. Dar. Dar. Responder. Responder. Aprender. Aprender. Terminar. Terminar. Comer. Comer. Descanso. Descanso. Paga. 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 Estudiar. 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 Utilizar. 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 Picar Obtener Obtener Encontrar Cambiar 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 Crecer 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 Pintar 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 Tomar 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 Paga 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 Estudiar Estudiar Utilizar Utilizar Picar 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 Obtener 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 Encontrar 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 Tomar Esperanza Esperanza Sonreír Giro Giro Empujar Empujar Seguir Seguir Preocupación 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 Dormir 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 Odio 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 Excusa Excusa Sueño 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 Esperanza 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 Sonreír Sonreír Dormir 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 Giro 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 Trabajar Lajar Seguir 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 Odio. Excusa. Excusa. Sueño. Sueño. Vender. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Gritar. 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 Amor. 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 Disfrutar. 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 Jalar. 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 Jalar Conducir 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 Matar 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 Cepillo 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 Perder 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 Vender Vender Pedir prestado Pedir prestado Gritar Gritar Amor 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 Disfrutar 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 Jalar Jalar Conducir 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 Matar 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 Cepillo 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 Perder 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 Invitación 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 Recojer. 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 Comprobar. 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 Llevar. 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 Pasar. 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 Ventoso. 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 Correo. 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 Feo. 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 Risa 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 Soplo 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 Invitación Invitación Recoger Recoger Comprobar Comprobar Llevar Llevar Pasar Pasar Ventoso Ventoso Correo 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 Feo Feo Risa 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 Soplo 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 Poner 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 Sostener 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 Enviar. Águila. 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 Abrío. 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 Grueso. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Enfermo. 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 Sediento. 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 Visitar. 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 Poner. Poner. Sostener. 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 Enviar. Enviar. Águila. Águila. Abrió. Agrí. Agrio. Grueso. Grueso. A través de. A través de. enfermo enfermo sediento sediento ambos 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás débiles 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 barbero 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 alrededor 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 fuerte 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 detrás 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 Correcto. Delgado. 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 Hambriento. 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 Ambos. Ambos. Hacia atrás. Hacia atrás. Débiles. Débiles. Barbero. Barbero. Alrededor. Alrededor. Fuerte. 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 Detrás. 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 Correcto. Correcto. Delgado. 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 Hambriento. Hambriento. Barato. 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 Fumar. 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 Solo. 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 Agujero. 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 bloquear enfermos 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 genial 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 juntos 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 novela 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 antes de antes de antes de antes de antes de antes de cerrar barato barato fumar 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 solo agujero agujero bloquear 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 enfermos 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 reunkn y reunkn Juntos. Juntos. Novela. Novela. Antes de. Antes de. Ausente. 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 Redondo. 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 Victoria. 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 Fortuna. 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 Paso. 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 Pareja. 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 Humano. Humano Oficial 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 Mariposa Ausente Redondo Redondo Victoria Victoria Fortuna Fortuna Paso Paso Puntuación Puntuación Pareja Pareja Humano Oficial 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 Mariposa Mariposa Torre 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 Casar 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 Encontra 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 Puente 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 Querido 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 Viva 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 Viaje 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 Salvaje 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 Guisante 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 Secreto 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 Torre Torre Casar 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 Encontra 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 Puente Puente Peque Querido 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 Viva Viva Viaje Viaje Salvaje Salvaje Guisante Guisante Secreto Secreto Claro 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 Cazar 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 Mentira 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 Orgullo 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 Bomba 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 Alegría 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 mensaje golpear Golpear. Golpear. Sangre. 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 Claro. Claro. Cazar. Cazar. Mentira. Mentira. Orgullo. Orgullo. Bomba. Bomba. Alegría. Alegría. Jefe. Jefe. Mensaje. 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 Golpear. Golpear. Sangre. Sangre. Acuñar. 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 Gimnasio. 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 Enorme. 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 Ladrar. 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 Prisión. 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 Escenario. 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 Votar. 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 Costa. Costa Costa Músculo 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 Programar 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 Acuñar Acuñar Gimnasio Gimnasio Enorme Enorme Ladrar Ladrar Prisión Prisión Escenario 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 Votar Votar Costa 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 Músculo Músculo Programar Programar Fresco 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 Héroe 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 Guardia 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 Memoria Valle 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 Imagen 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 Temor 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 Bosque 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 Examen 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 Fábrica 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 Fresco 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 Héroe 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 Guardia 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 Memoria 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 Valle 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 Imagen 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 Temor 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 Bosque Bosque Héroe Examen 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 Fábrica 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 Hembra 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 Loco 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 cometa 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 hueso 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 efectivo 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 cuenco 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 piel 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 util Piel Tortuga 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 Valiente 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 Jorar 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 Hembra Hembra Loco Loco Cometa Cometa Hueso Hueso Efectivo Efectivo Cuenco Cuenco Piel 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 Tortuga 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 Valiente Valiente Jorar 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 J Nab Jau Jaj Jaj